El 10 de agosto de 1541, el día que la Iglesia Católica le ha dedicado a San Lorenzo, un joven subalterno del mariscal Jorge Robledo, llamado Jerónimo Luis Tejelo, descubrió lo que hoy conocemos como el Valle de la Urrá. Pasaron 75 años y el 2 de marzo de 1616, don Francisco Herrera Campuzano, miembro de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, dictó el acta de fundación del sitio de San Lorenzo, en lo que hoy es el parque principal de El Poblado. El oidor Herrera Campuzano había encontrado allí vestigios de un pueblo indígena. Había venido a Antioquia a hacer una revisión general de la situación de los indígenas, así que concibió el sitio de San Lorenzo como lugar propicio para congregar, como resguardo, a nativos de diversas partes de Antioquia, con el propósito de protegerlos de los desmanes que las comunidades estaban sufriendo durante la conquista. Para esta época, cualquier persona podía fundar un pueblo siempre y cuando, para hacerlo, no hubiese menos de 10 habitantes. Hacia 1649, ya el sitio de San Lorenzo tiene muchas más casas. Pasa a llamarse Poblado de San Lorenzo o Poblado de Aná, por la quebrada del mismo nombre. En 1674, el 22 de marzo, el español Juan Bueso de Valdés le da al Poblado la categoría de Villa, con el nombre Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, acto que careció de la cédula real para que fuera oficial la elevación a la categoría de Villa. Entonces, es el 2 de noviembre de 1675, cuando el nuevo gobernador de Antioquia, don Miguel de Aguinaga, en acto solemne en la Plaza Mayor, hoy Parque Berrío y cédula real en su poder, oficializa la categoría de Villa, instala el primer cabildo y declara el nombre Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Así las cosas, hace 400 años, esta ciudad empezó siendo un resguardo indígena y como todo ser vivo, ha crecido, ha sufrido, se ha transformado, ha tenido glorias y tiempos oscuros. Y aquí está hoy Medellín, ciudad desde 1813 y capital desde 1826. Hace 400 años entramos a formar parte del mundo y hoy contamos con vos para celebrarlo. ¡Gracias!